Hola a todos chicos, hoy he vuelto con las tarjetas otra vez y quería empezar para Halloween ya pues con esta plantilla que la tenéis en mi blog vamos a hacer pues una tarjetita horizontal con unas arañas, tengo aquí las marcas viene todo hecho, solamente hay que cortar pues la base de la tarjeta que es lo que voy a hacer yo ahora tenemos también ya los círculos del tamaño del cuerpo de las arañas y también una notita entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser con una regla, marcar, la ponemos en las señales de doblar y pasamos pues nuestra herramienta para plegar y marcamos esto lo hago para que, osea recorto esto después para no perder las marcas porque se podía haber cortado desde el principio por el borde pero yo no hubiera tenido las marcas con la cizalla cortamos los bordes que nos sobran y nos quedaríamos con la base ahora lo que voy a hacer va a ser cortar el resto de elementos como los circulitos y esta etiqueta bien con todo ya cortado vamos a pasar a pegar los círculos encima de las arañas para darle relieve ponemos un poquito de pegamento y vamos a poner goma eva o fuang, si tenéis fuang adhesivo mejor pero bueno esto es más económico como ya sabéis entonces ponemos ahora un poquito no muy afuera para que no se vea ponemos el la goma eva, volvemos a echar pegamento encima y ya pegaremos los circulitos según la combinación que quisiéramos poner aquí voy a poner el rosa presionamos un poco bien y ahora ya se nos queda poner las cabezas las cabezas para hacerlas lo que voy a hacer va a ser poner en los círculos pequeñitos otra vez un poquito de goma eva así levantamos y hacemos como dos niveles el cuerpo y la cabeza ya tenemos todas pegadas y voy a hacer lo mismo para dar también un poquito de relieve a el tag que pone fear aquí voy a poner la goma eva un poquito más más grande en tres partes en las esquinas y en el centro para que no se nos hunda y lo vamos a pegar haciendo coincidir con las letras de abajo bien con todo ya pegado vamos a pasar a pegarle los ojos para ello voy a utilizar estos que son móviles los podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades o en los chinos también los bazares en la parte de papelería solamente basta con un poquito de pegamento líquido y dejarlo secar para que no se mueva como detalle voy a hacer unas rayitas podéis hacer una rayita podéis hacer la forma de la telaraña lo que queráis como último detalle lo que voy a hacer va a ser poner estos hilitos he hecho unos pequeños agujeritos lo podéis hacer con un punzón o con un cúter y los vamos a pasar son cortones de algodón finitos podéis utilizar hilos que queráis y ahora solamente hay que anudarlos a la altura que queráis si queréis que quede el nudito un poquito más abajo más arriba o que quede invisible lo tenéis que hacer por detrás entonces y cortamos el exceso y con esto ya tendríamos nuestra tarjeta de halloween terminada cortamos el otro y ya listo así es como queda la tarjeta terminada con los ojitos puestos ya y nada a ver si se puede ver un poquito el relieve aquí se ve un poquito y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao